Es así, esperando a que me dañas, recuerdas tal vez las cosas que han pasado que te flotas, 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 que te flotas y te flotas, que te flotas, que te flotas, que te flotas Y hoy ya no está bien Porque creerá las cosas La vida es así Y creerá las cosas Con las cosas Sus cosas volí Yo no creo que la culpa Fue parte de ti Y no me olvide nunca Recuerda las frisas La vida es así Y no me olvide nunca Recuerda las frisas La vida es así Y hoy ya no está bien Y hoy ya no está bien Porque me llaman La vida es así Y ya no está bien 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 Y ya naa ya 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 no está bien Y en la que no es solo Y en la que no es solo